...de Caguamón Sol traen códigos. Puedes registrarlos enviando un mensaje al 64610 y obtener descargas de tiempo aire. Busca las bases en Negocios Sol Participantes. El costo por mensaje es de un peso masiva. Vigencia del 1 de julio al 30 de agosto, solo para mayores de edad. Cerveza Sol. Evita el exceso. ¡Pérez! 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 ¡Mi querido Pérez! ¡Mi estimadísimo y entrañable Pérez! Sorprende a todos con el nuevo Doge Atitude. Completamente rediseñado. Equipado con Bluetooth y controles en el volante. Fuerto USB y control de iPod desde el rato. Nuevo Doge Atitude 2012. El auto que te va a sorprender. Consulta presiones disponibles con tu distribuidor autorizado. iPod es una malterradora de polícana. La manada de tigres más grande de México. Más de 90 fieras salvajes. Solari. Espectacular. Lunes a viernes. 6.30 a 8.30. Sábado 5, 7 y 9. Domingo 12. 5, 7 y 9. Adultos y niños. 50 veces. Viernes 15 de junio estreno. 30 plazas a Pedro. 30 plazas a Pedro en Puebla. Universidad del Valle de Puebla. 30 años formando emprendedores con valor y espíritu humano. Dedica tus conocimientos en bienestar de la salud. Fisioterapia. Cirujano dentista. Enfermería. Síguenos en www.uvp.edu.mx. Examen de admisión 22 de julio. Soy emprendedor UVP. Maestro, ¿ya quedó mi coche? Ya, mi güero. La bronca fue de los amortiguadores. Si están como nuevos. Tienen menos de dos años. Pero es que esos que traían no están hechos para los caminos de México. ¿O es que no sabe? Le puse unos bogey. Cada vez que cambies llantas, cambia a amortiguadores. Y hace fuerte que sean bogey. Tecnología animal para los caminos de México. ¡O es! Ayúdame por primera vez en México. Puebla Photo Fashion Show 2011. En Plaza San Diego. Realiza una sesión fotográfica en manos de expertos de distintas nacionalidades. No importa tu edad o sexo. Todos los viernes, sábados y domingos de julio. Todo el día. Reserva tu lugar al celular 2225-818753. O al radio 62 asterisco 11 asterisco 77974. Invita a Bosco. Las marcas que visten. Fácil, rápido y divertido. Plaza San Diego. 1.98 pesos el minuto. Así de simple. Habla con la misma tarifa. A todo destino nacional e internacional. Por solo 1.98 pesos el minuto. O hazlo en planes desde 349 pesos al mes. Con un Blackberry gratis. Movistar. Compartida la vida es más. Detallese en movistar.com.mx Mejora tu salud a precios muy bajos. En farmacias Guadalajara. 35% de ahorro en Cénica al 120 miligramos 21 cápsulas. Y Glucofash 500 miligramos con 60 tabletas. Más calidad y mejores precios en tus superfarmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre ha cumplido. Son las 2 con 38 minutos. Electrolib. Electrolib. El líder en hidratación. Te rehidrata rápidamente para la vida diaria. Busca tu sabor favorito. El...